En medio de la incertidumbre hubo un momento para sonreír por cuenta del rescate de las mascotas que permanecían atrapadas en los edificios que debieron ser evacuados por seguridad. Los organismos de socorro lograron sacar siete gatos, siete perros y una tortuga. El operativo se hizo con toda la seguridad, enviamos personales especializados que no lo habíamos podido hacer días anteriores por las recomendaciones que nos hacían los ingenieros estructurales del comportamiento que estaba presentando el edificio. La tortuga, a diferencia de los demás animales, fue entregada al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. La vida de nosotros sí, es una continua exposición a esas condiciones inseguras que ya lo hemos tratado en muchos de los temas en días anteriores, pero en todo momento valía la pena, no es que hoy valía la pena y en otros momentos no valía la pena. El rescate de estos animales se suma al realizado en la madrugada del lunes de otros perros y gatos para un total de 22 salvados, entre ellos dos pericos australianos. Con esto, la alcaldía confirma que en este momento en ninguno de los edificios hay mascotas atrapadas.